Muchísimas gracias por la próxima canción Se llama Alguien conoce la canción Robins en Centro de Chica Es mirando el montón Mirámelo todo que me voy a ir a abrir la cámara Sué tu voz Es una manera que no hagas En la forma de tus palabras Para votar lo que te llegara por ti A mi amigo que está guiando por ti Por el pasado es interesante Que le diga que pensé cuando te vi Dime nada Que le diga que se acercara Y no es como sospechaba Que ahora no se inventan cosas de mentir En la plaga de ti que con que pasaba Dejando por el brillo naturalmente terminamos así Y no es como sospechaba Es una manera que no se animas así Y no es como sospechaba Dejándome solo tu ya no me voy a ir a acercar Y no es como sospechaba Y no es como sospechaba Pasan las noches en su nada, mi vida junto a ti Quiero vivir en el tiempo Así me va, lo que se brota todo me va Así me va, hasta cansarte, hasta besarte Hasta la vida, hasta la vida Escuché en un momento, cuando las cosas se sienten de manera Gracias a qué, y seguro me dije algo Yo pienso que habrá gustado, porque entonces empezaste a besar Y tú, otro, pegándose conmigo Besándonos ante todos tus amigos, que me en medio de sol La canción, quien sonaba a mí me gustaba Y mientras he terminado, el despedirme, lleves a tu amigo Y cuando por fin, Y solo No te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No te quiero, te quiero Acércate de Cuando te veo, te quiero Y cierras a la noche, hasta toda mi vida Quiero vivir en el tiempo Así me va, lo que se brota todo me va Así me va, lo que se brota todo me va Hasta la sangre, hasta la muerte de tu amor Así te da lo que te da Hasta la sangre, hasta la muerte de tu amor Hasta la sangre, hasta la muerte de tu amor En el conocido que quiero, aquí contigo cépete Tu nombre enredo despierta y cierra Hasta la noche, se presenta con la vida junto a ti Quiero a mi alma y aunque te entiendo Déjame traer a tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!